Ya estamos de regreso nuevamente otra vez en Movimiento TV Show. Regresamos con una entrevista más y tenemos una invitada de lujo, ¿no? De lujo. Aquí tenemos a Phoebe Marie, ¿cómo te encuentras? Muy bien, hoy en esta noche. Muchas gracias por tenerme aquí en tu show. No, pues bien contentos, Phoebe, de que nos hayas tenido el honor de visitarnos aquí en nuestros estudios. Eres una de las primeras cantantes de aquí de Laredo que nos visita aquí a nuestro set. Sabemos que desde chiquita tú empezaste en la música. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre cómo iniciaste dentro de la música aquí en Laredo? Bueno, pues tengo desde los nueve años aquí en Laredo cantando en muchos lugares. Ya tengo mucho tiempo también conociendo con el de la princesa. He cantado en muchos festivals aquí en Laredo, no nomás aquí en Laredo, pero en San Antonio, en México, Las Vegas. Sí, mi mamá es mi manager y ella me representa desde que estaba yo chiquita y es la que me trae en muchos lugares. Oye, ¿y desde qué edad empezaste? Desde los nueve años empecé. So, ya tengo un buen rato cantando, pero siempre ha sido mi sueño y siempre a mí me ha gustado mucho desde niña. Yo tengo una anécdota muy especial con Phoebe. Yo a ella la conocí hace como 10 años atrás aproximadamente. Cuando ella fue a cantar, yo soy nacido y crecido y nacido en el cenizo Texas. Ella fue a cantar a una iglesia, la más grande obviamente de dicha edad. Y me acuerdo que su mamá me dice, alguien del cenizo, en aquel entonces no había Facebook, era el famoso inventado MySpace. Y era cuando su mamá, me acuerdo que me mandó un mensaje, oye me dicen que tú eres del cenizo, nos puedes ayudar a llegar a la iglesia y todo. Bien, bien padre, desde entonces la conozco y desde entonces has estado picando piedra, trabajando. Pero también otra cosa muy importante que te sucedió hace aproximadamente un año, es que fuiste la imagen oficial de una tienda departamental aquí en Laredo, que no cualquiera aceptan adentro de esa tienda. Y tú fuiste, tú eres o sigue siendo la imagen oficial? Bueno, sí, fui la spokesperson y model de Melrose Family Fashion aquí en Laredo, en San Antonio. Tienen muchas tiendas, nationwide. Fui una de las primeras. Les gustó mi música. Yo canto, tengo de cumbias y también tengo pop en español. Eres muy versátil. Sí, les gustaron mi música y que soy hispanic, que soy latina. Les gustaron que también puedo cantar de los dos idiomas. Y me estaban representando por como cuatro años, estaba yo con la tienda de Melrose Family Fashion. ¿Tacaste mi gordito creo que se llama? ¿O cuál es lo último que estás promocionando ahora? Sí, fui y grabé en Corpus Christi con Roland Gutiérrez y con Moni de la Garza. Ellas son de La Conquista. Ah, de La Conquista, claro, sí. Sí, grabé un disco con ellos y tengo una canción ahí, dos canciones que también hice videos que los puedes encontrar en el YouTube. Excelente. Tengo el Gordito que escribí con Moni de la Garza. Tengo el video, tengo el video ahí en el YouTube, nomás Phoebe Marie Gordito. Ok. Sale Raúlito de Aquilaredo. He's a famous... DJ de Mariano. Sí, popular DJ here. Ok. From the radio. Y también tengo otra canción que hice, it was in 80's, es de una de los 80's, pero la hicimos más pop, más cumbia y se llama La Isla Bonita. La Isla Bonita, sí, sí me acuerdo. Sí, la cantaba Madonna. Madonna. Yes, pero pueden ver el video y todo en el YouTube. Ahí lo vamos a pasar un poquito más adelante para que la gente lo pueda ver. ¿Algo que te gustaría agregar para finalizar? No más que nada, las gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de salir en el show para promover ya más mi música. A mi mamá que nos está viendo. Hi, Mom. También las gracias a ellos, a mi familia que siempre me han apoyado y a todos de los Laredos, mis fans. Muchas gracias. Sí lo voy a seguir. Es duro, es difícil, pero no hay que parar. Claro que no. Hay que seguir. Pues Carlita, ¿algo que te gustaría agregar antes de despedirlos? Nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sí, ya sabes, Movimiento TV Show es tu casa. El día que gustes venir, aquí están las puertas abiertas. Cuando saques un nuevo sencillo, ya sabes, aquí está tu casa. Para cantarlo y bailar. Claro, claro. No hay gorditos, pero... No hay gorditos. Me traigo un gordito. Me traigo un gordito. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más de Movimiento TV Show.